La verdad que sí, se han sumado muchísimas mujeres, eso da cuenta un poco de lo que yo te decía hace un rato, de que cuando algo se va sosteniendo en el tiempo, va teniendo su impacto, todo lo que tiene que ver con lo social, a veces el impacto tarda en llegar, pero cuando se instala, digamos, tiene sus efectos. Y así fue, digamos, tanto en lo que fue la Caravana Rosa, toda esta iniciativa, digamos, que genera todos los años EUCAPIA con distintas acciones, como la cena rosa y todo lo que tiene que ver con la concientización de las mujeres sobre el cáncer de mama y la prevención a través de los estudios, tuvo un efecto muy grande este año, se han anotado hasta el momento alrededor de 100 mujeres para hacerse las mamografías, ahora arranca todo el tema de hacerse las mamografías, que van con turnos previos y todo, así que eso nos hace dar cuenta, porque se ha duplicado, digamos, a lo que fue el año pasado. Entonces, bueno, habla, digamos, de que el tema se está instalando, de que hay que darle todavía más fuerza y, bueno, trabajar un poco en esto de la prevención, que es súper importante, y asociados con otros, ¿no? O sea, siempre entender que este trabajo, en todo lo que tiene que ver con lo humano, no se hace solo, se hace con otros, aunando esfuerzos y voluntades, y realmente tiene su efecto. Y en eso la comunidad Villa Belgrano es especialista, digamos, ¿no? En unirse, en trabajar conjuntamente, así que eso está buenísimo.